Y bueno, tenemos ahora a otro miembro del jurado en este día de IAB Mix. Yuri Alvarado, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, digo, quizá no es la primera vez que has sido juez. A mí me llama mucho la atención cómo te mantienes fresco, cómo te mantienes con los ojos nuevos para llegar a este proceso que no es fácil y no estar contaminado con otras cosas. Bueno, mira, el negocio cambia todo el tiempo, entonces eso te ayuda bastante. Si tú no te ciclas en que ya sabes todo y siempre te mantienes con esta mentalidad de que hay algo que puedes aprender cada día, pues eso te ayuda a mantenerte vigente. Además, es real, es absolutamente real que este negocio todos los días cambia y todos los días nos enseña cosas nuevas. Sobre todo esta área digital, ¿no? Totalmente, es una área que estamos aprendiendo, que son cosas del día a día, que quizá lo que creías que sabías al 100% te das cuenta que no es tan del todo cierto. Entonces, pues es tener esta inquietud del niño, ¿no? Esta curiosidad infantil de no tienes por qué saberlo todo y siempre puedes aprender algo más, ¿no? Eso está increíble y no solamente aplica para ser juez de un festival de publicidad, sino para la vida. Para la vida, totalmente. Si tú pierdes la capacidad de asombro, pues pierdes la capacidad de crecimiento, ¿no? Ok. Oye, y bueno, ¿cómo te sientes hasta ahorita? ¿No te has saturado? ¿Estás satisfecho? No, está menos, no ha sido un festival como muy pesado, cosas interesantes, cosas que me gustan más, otras menos, aprendizaje muy bueno, ver las cosas en su contexto, en su categoría, con otros ojos, pues también es una manera interesante de refrescarte, de aprender, de descubrir cosas y pues compartiendo y aprendiendo, ¿no? Con el resto del jurado. Porque, digo, al final creo que este festival, que es muy importante a nivel digital en México, termina por ser este termómetro de lo que sucede a nivel digital en este momento en México, ¿no? Sí, siempre y cuando no se nos olvide que lo digital, como en todo lo demás, pues tiene que haber un fuerte componente creativo, ¿no? de ideas frescas, de estrategias novedosas, entonces mientras no nos clavemos demasiado en la forma y perdamos el fondo, yo creo que vamos a tener un buen festival, ¿no? Perfecto, pues te auguro mucho, mucho éxito y muchas gracias por tu conocimiento, Yuri. No, gracias a ustedes.